La Federación Salvadoreña de Ecuestre realizó el pasado fin de semana la quinta fecha del ranking de salto y el campeonato de copa. El Club Las Espuelas dominó esta fecha gracias a los dobles triunfos de Valentina Guerrero y Ariana Rodríguez. Guerrero se agenció el primer lugar en las categorías amplia 0.80 y pre infantil y Rodríguez en las categorías abiertas 1.10 y juvenil. Desde hoy pues nos estamos empezando a preparar en base a un solo objetivo que son los Juegos Centroamericanos que El Salvador va a tener en el 2021 y pues esto es más que todo el fogueo donde ya varios jinetes nacionales se han comenzado a preparar y para poder estar listos y llevar una competencia digna del país para tal fecha. Tenemos jinetes de mucha alta competencia esperamos andar en los primeros lugares del concurso este festival internacional que llevamos a cabo nosotros y pues para eso como te dije anteriormente se están preparando nuestros jinetes nacionales tanto acá y otros que tenemos en el exterior. Alejandro González, presidente de la Federación, aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo del INDES y de su presidente Adonorem, Yamil Bukele. Nada más agradecer el apoyo del INDES y su presidente en funciones que ha sido vital para que el deporte salvadoreño vaya creciendo después de tantos años en abandono. INDES, construyendo el camino.